Hola, mi nombre es Cora Villarreal y yo soy la creadora de mi marca Estámpalo. Nosotros ofrecemos regalos inspirados en el amor, creamos kits personalizados y también kits propios de nuestra marca, tenemos kits de viaje, también como para mamá, para papás, hagamos según sea la temporada, y también tenemos una nueva línea inspirada en Colombia, porque somos una marca que viene desde Venezuela y lo hicimos como en forma de agradecerle a este país que nos ha dado tanto. Disponible en La Puerta Menta.